Cuando estemos cerrando la presente jornada, estaremos acercándonos ya a los 18.000, 19.000 cambios mutuales. Estamos dando un promedio de unos 2.500, 3.000 diarios. La gran mayoría de ellos son trabajadores, unos 11.000. El otro grupo importante son los menores de 18 años, que estamos llegando a los 4.000. ¿Cambio fundamentalmente hacia el sistema privado? Sí, fundamentalmente hacia el sistema privado, entre mutualistas y desde ACE hacia el sistema mutual.